Bueno chicos, hoy quería, bueno, pues daros una noticia, pues ya sabéis, que yo cuando me entero de algo, os lo digo Y bueno, en esta ocasión no es un juego de coches, pero es el Call of Duty, ahí lo estáis viendo en pantalla chicos La verdad que es un juego que tiene muy buena pinta y al ser gratis, pues oye, más pinta tiene todavía, ¿no? Nada chicos, os voy a dejar ahí en la descripción el enlace, de donde lo podéis descargar Ya os digo, no es un vídeo donde yo me vaya a enredar mucho, vamos a ir directos al grano, ya sabéis Blizzard, ¿vale? Os lo dejo en el enlace, le clicáis en el enlace, os registráis, siguiente, siguiente Aceptar los acuerdos de la licencia, como todos los juegos Y nada, a descargar chicos, eso sí, 80 gigas, eh, 80 y pico En PC, en consola no he mirado, no entré hoy, así que no lo puedo garantizar Supongo que se pueda descargar en la consola desde el Play Store Que no se puede desde el Play Store, no pasa nada, venís aquí al vídeo, clicáis en el anuncio Lo activáis desde Blizzard y listo chicos Así que nada, no me enredo más Yo creo que con esto llega chicos, así que nada Pasadlo bien, disfrutad del juego Y nos vemos en pista O en la guerra Un saludo tíos